Las almas de los justos están en las camas de Dios y no nos alcanzarán el mundo en medio. Los incesados pensaban que en los justos había nuevo, que su salida desde el mundo era una desgracia y su salida desde nosotros, una completa destrucción, pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castillo, pero ellos esperaban inicialmente la importancia. Después de los sufrimientos, recibirán una gran recompensa, pues Dios los puso a pruebas y los cayó contigo en su destino. Los provocó el orden de Cristo y los hace el sol como un morroga a nuestra patata. Los que confían en mi Señor, comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor, permanecerán a su lado. Porque Dios ama a sus enemigos y cuida de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y con su Espíritu, gloria a ti, Señor. Y con su Espíritu, se le acercaron a sus círculos, y conseguían la cruz a enseñar a los llanes, hablándoles así. Y yo soy todo el Espíritu, porque de ellos es el rey de los cielos. Y yo soy el que lloran, porque están en los manos. Y yo soy sufridos, porque le dan la tierra. Y yo soy el que tiene hambre, que estrella, que estrella, que estrella, que estrella, que estrella, que estrella. Y yo soy misericordioso, porque tendrán misericordia. Y yo soy amigo del corazón, porque le dan la luz. Y yo soy el que trabaja con la paz, porque se le llamará el mismo recurso. Y yo soy perseguido por causa de justicia, porque de ellos es el rey de los cielos. Y todos los de los cielos, cuando se murió y lo persiguió, y le dio su paz entre ellos, por causa mía. Y yo soy el rey de los cielos, que estrella, que estrella, que estrella, que estrella, que estrella, que estrella. Y yo soy el rey de los cielos. 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 Sebreaking por la medicación que viene entre la noche. Para lo que yo digo ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Y si siente atormentado, le llega el momento de velar, recordar la vida como un sitio de unido, algo que no tenía sentido, algo que pasó ya. Pero a palabra de Dios, el hombre, la mujer, que hemos trabajado aquí con la esperanza, de un día a vernos en el cielo, en el cielo. Entonces, nos decimos, si se nos acaba esta vida en el mundo, se nos abre una gran visión, una gran casa, mansión en el cielo. Y la muerte, entonces, no resulta una gran cosa. En la muerte, entonces, hay un momento especial de acuerdo del hombre con la muerte, porque por el mismo ritmo de la muerte, pasará hacia la otra vida. Y es el tema de San Puerto Rico, la referencia a la que el hombre se le cree, y del hombre que no lo le cree. Saben que este momento ha sido un momento especial, un tiempo especial, para preparar la vida en el cielo, que la vida, amando a sus comunidades, y amando a la de la Santa Catarina, que no sufrir en el mundo, tiene sentido, mi hermano, Y tiene mucho más sentido, vivir con Dios que es el cielo. Somos premianos en el mundo y seren premianos, para sí, como vivir en el cielo. Esto alija, el sentido de vivir con Dios. Me ha hablado de la Santa Catarina, la Santa Catarina que decía todo por tu hermano, en la que te habló a sus ojos humanos, y le decía a ella, suélteme, suélteme, debilámos, debilámos con Dios. Es una despedida, es un ascaudejo, es el novenero crono, allí, donde ya nacen, las lágrimas, el dolor, y la tristeza. Novenero crono, y eso es el que nos llamamos, la regla de la iglesia, de la que se diga a Dios, y que participaba en la Santa Catarina, que asistía a la iglesia, y eso es lo que la iglesia quiere conducir a las personas que intentan, que nos dejamos, viviendo en la iglesia, vamos a la iglesia, para que después, en los medios sociales de vida, la iglesia abra sus brazos, y no nos lo da, para que la iglesia vaya con nosotros, porque nosotros hemos ido a la iglesia, somos la iglesia, somos iglesia, somos padres de la iglesia histórica, apostólicos humanos, y eso es lo que se dice, un madre, no se entiende, pasada de un mundo, a siempre vivo, y cuando quita allá, el momento definitivo, porque ese momento, llegará a pagar cada ser humano, su bandera, tiene que pagar, cada ser humano, y nos junte, a la casa de la paz, donde eres aspirada, deseada, y trabajada, trabajada, y juzgada, a toda forma, para vivir allá, consagre de Dios, y no se entiende, el Señor Jesús, dice, a los esposos, les llamó, a un lugar, tranquilo, en este mes, donde no hay un lugar, y le fue a ir a decir, enseñándoles, cosas, a los fronteros, del reino de Dios, y ustedes, de la iglesia, iglesias, dichosos, los pobres del Espíritu, ¿quiénes son, los pobres del Espíritu? Hombros, que confían en ellos, que todos, confían en su Espíritu, en las manos de Dios, son hijos, y son los pobres del Espíritu, de ellos, el reino de Dios, ellos, el reino de Dios, y el reino de Dios, y el reino de Dios, dichosos, los que lloran, hombres, y mujeres, que lloran, en su corazón, la larga, porque vienen, y la gracia, y la gracia, y el reino, no son, y ni preg, a los pobres, ellos, siempre, y el ángel, de su vecino, y su propia, que lloró, de su amigo, que también, es un loco, y lloran, esperando, la justicia de Dios, dichosos, que tienen ángeles, y el reino de la justicia, de que este mundo, es un loco, que hagan la justicia, un mundo, donde la tierra, da alimento, para todos, ser humanos, que, viene, y lloran, y sin embargo, hay muchas personas, que no es el reino, por las injusticia, por las cosas, por las cosas, por las cosas, por las que, dominan el mundo, y son, despreocupados, al despreocupado, al despreocupado, y al despreocupado, y no se mancha la mano, y todos, los que acabaron, por la paz, padre y madre, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que son, a mano, de la paz, y luchan, por vivir, en la paz, en paz, con sus hermanos, con sus hermanas, hombres, mujeres, dice el Señor, estas personas, se llamarán, hijos de Dios, así que, sus hermanos, hijos, hijas de Dios, en la vida, hermana, mil años, todos, que, ustedes, conocieron, también, pues, la carrera, de nuestra hermana, Inés, pudo, también, como, participar, del corazón, del corazón, del corazón, de Dios, y amoroso, de Dios, y es importante, mis hermanos, pasar, por el mundo, haciendo, el bien, buscando, a Dios, y dándonos, a otro, a otro, para que, todos, veamos, el bien, en la casa, del padre, en la vida, en la vida, nosotros, hay una, 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 que, pasó, por el mundo, haciendo, el bien, me recordaremos, siempre, en la iglesia, en la comisión, haciendo el bien, más o menos, como decía, San Jesús, en la, en la, en Mateo, el 28, vengan, benditos, de mi padre, porque me dieron, para mí, y me dieron, 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 a su casa, si no, me dieron, me dieron, cuando, me dieron, a uno de sus pobres, a con manos, extraños, así, mis hermanos, le pedimos, el Señor, que perdone, sus pecados, que pudo, con el ter, por esta gran hermana, todo hombre, pecador, y el Señor, dijo, a salvar, a los peores, no a los pies, son justos, o se creen, justos, se creen, ¿qué es el pecado? San Pablo decía, yo soy el primer pecador, y es importante, no, reconocerse como pecador, porque solamente, un perro, sabe, la necesidad, del peor, solamente, quien que está, o sea, un perro, sabe, lo importante, que somos, un peor, y la tierra, porque ha encontrado, la forma, solamente, quien que ha sido, un gran pecador, puede conocer, ese corte de Dios, porque se cerca, a los sacerdotes, a contestar, sus pecados, y a pedirle, perdón a Cristo, perdón a Dios, y vaya a seguir, rezándonos, con los hermanos, todos nosotros, el Señor, ha venido, a buscar la profesa, no a nosotros, el Señor, vive, a venir, a buscar la hermana, milagres, a fuertes, para que viva, en el cielo, aquí, donde el Señor, está, está, también, Jesús, oiga, aquí, donde el nuevo pastor, vive, vivimos, todos nosotros, un día, no tenemos, el nuevo, milagres, todos, como tú, le dirás, a tus hermanos, que te creen, la iglesia, también, te creen, y te creen, gracias, que te creen, como el nuevo pastor, a quien, tú, te llamaste, a través, de la iglesia, la iglesia, de los señores, Jesús, que se creen, amén, de pie, presentemos al Señor, por las presentaciones, querido Padre, con el Papa, los milagres, todos, todos, los ángeles, Patricio, las fieles, a tu iglesia, a ti, y con el frito, y en los espacios. Rogamos, óyennos. Te pedimos, Padre, por el canso, de nuestra hermana, de nuestra hermana, de la iglesia, para que tú, la gloria, allí, donde yo quiso vivir, para siempre, roguemos, así. Te rogamos, óyennos. Te pedimos, Padre, por los milagres, y los amigos, para que tú, la gloria, de nuestra hermana, de la iglesia, roguemos, así. Te rogamos, óyennos. Por todos, difuntos, bienes, obres, amigos, que hoy, te contamos, para que tu Señor, nos viva, en tu santa gloria, roguemos, así. Te rogamos, óyennos. Actúe, para estar, toda esta presión, que te hemos presentado, a través de nuestro Cristo, que me rega, con el símbolo de los hijos. Amén. ¡Gracias! 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 Acuérdense mío, recuerda a tu hija, Milanes Torres, aquella madre del mundo de tu ciencia, como sueldo que ha sido cuando va a cumplir a la mano del Espíritu, comparta bien con él la gloria de la resurrección, y te presentó en todos los ojos, y así como día, la Virgen Padre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuando pudiera cantar a los tiempos, merezcidamos el Espíritu, compartir a mi hermana, y cantar a tus faraones. Por Cristo, como bien y bien, ha sido su Padre Martín, y no le daré a los santos, dono de todos los días, los hijos, los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, el don a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas, no nos deja en la tentación, el libro de Dios. Viva el corazón, el Señor, en la paz, en la paz, en la paz, en la paz, patriarcado por todos los sectores, como siempre, vive el corazón, en la paz, 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 mientras esperamos, la gloriosa vida, en la paz, en la paz, en la paz, en la paz, tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, en la paz, en la paz, la paz, en la paz, no te lo encuentras en los pecados, sino la pertenencia, y como tu palabra, no te lo encuentras en la paz, y la vida, y reina por los siglos de los siglos, amén. Y con su espíritu, la paz. Padre Cristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor, yo no soy digno que tú entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Amén 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 A la tierra en la tierra, Amén. Y Dios, 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 Amén. Dios, 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 Señor, Dios, Amén, ¡Gracias! 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 Amén Amén. 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 Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestro reino, no nos dejes caer la tentación y el reino del mar. Amén. 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 Gracias por ver el video.